A raíz de la postura tomada por la Iglesia Católica, en la cual se expresó que el gobierno está en la obligación de aplicar sin demora y con seriedad las leyes migratorias del país. El sacerdote francomacorizano Ramón Alejo Cruz, mejor conocido como Padre Moncho, dijo, se debe velar porque las leyes se cumplan sin olvidar la importancia del ser humano. Dominicana, República Dominicana no puede asumir el problema clara. Primero porque no lo hemos colocado nosotros, después porque no tenemos tampoco las condiciones económicas para asumir, ni siquiera cultural. Los cristianos culturalmente son más fuertes que nosotros y se nos imponen. ¿Qué vamos a hacer para que esto se solucione lo más dignamente posible, lo más humanamente posible? Esa es una cultura que tiene que ser de iglesia. Hay que respetar la vida y hay que crear condiciones. Vamos a hacer una ley migratoria que respete la dignidad del ser humano y vamos a poner las reglas de juego, que aquí no se han quedado con ellos. Porque el mismo gobierno, yo digo, los sacerdotes aquí no vienen, es que lo traen. La mayoría lo traen. El religioso dijo además que no es una posibilidad que el país asuma las precariedades que vive Haití, por su condición, al momento en que también solicitó no fomentar el distanciamiento entre ambas razas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.